El plato a la boca se cae y la sopa Y así empieza este corrido Y son los versos pa'l señor Pulmentado cazador Y en esta historia voy a mencionarles De lo mucho que ha vivido Y no les voy a hablar de más Ay tranquilito así no más Saludos para la gente que patrulla en el altar Bien aviso a la plebada es el dicho de mi apá Que se jale el Beto Vega porque ahorita va a cantar Y los minis de caborca guitarra van a sonar Y la fiesta va a empezar Y no va a terminar El cazador se va a enfiestar Y nos fuimos hasta el desierto de altar Es amigo del amigo y eso yo se los confirmo Pero el diablo es muy cabrón Con los que no se alinean hoy Y para los fastidiosos del gobierno y sus boludos Cargante aéreos para la acción Los rifles están al tentón La familia para el hombre es un factor primordial Sus hijos son su tesoro y su motor principal Más les vale no les tomen Porque equipo trae y demás Porque luego los ajustan y comienzan a llorar Y no hablo por hablar Si le quieren calar Los espero aquí en alta Más les van a crayar Más les van a jarar Más les van a ح dispute Más les becoming Gracias por ver el video.